Música Hoy en el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario se realiza la decimoprimera edición de las Jornadas en Ciencias Agropecuarias. Después de dos años de pandemia, celebran volver a encontrarse con siete salas en simultáneo, proponen capacitación, actualización permanente a todos los profesionales de la provincia de Córdoba. Que nuestra casa sea nuevamente el lugar de reunión de profesionales, de productores, de representantes de distintas instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario y que sea un espacio y un momento en el que nos aboquemos a discutir temas de actualidad que tienen que ver con el sector. Así es que, bueno, muy contentos por la convocatoria. Luego también de los dos años de pandemia, en donde las jornadas se tuvieron que desarrollar de manera virtual. Así es que, bueno, nuevamente las aulas, nuestras aulas, nuestro anfiteatro está lleno de estudiantes, de profesionales, vuelvo a decir, de invitados, de disertantes, que seguramente harán que esta jornada sea muy rica para el debate, para la actualización y también, por qué no, pensar en los aportes que puedan surgir aquí para seguir actuando y trabajando por el sector agropecuario, en definitiva, por el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. ¿Qué mensaje le dejaría a los profesionales en su día? El sector agropecuario es fundamental para todo país y para nuestro país en particular. Y tenemos grandes desafíos como el de bregar cada vez más por la producción de alimentos, alimentos sanos, alimentos accesibles, el desarrollo de tecnologías también cada vez más accesibles a la mayoría de los productores, todo lo que tiene que ver con la salud, entendiendo el concepto de salud no solo en la salud humana, sino en la salud animal, del medio ambiente, en la salud vegetal, en un concepto que se desarrolla bajo el paradigma de una sola salud. Una de las novedades, o al menos importante para nosotros, es volver a la presencialidad, que no es menor, después de dos años, de hacer la jornada en formato virtual, definimos volver a la presencialidad porque condice con el objetivo que tiene la jornada, que es el encuentro, que es celebrar entre los colegas, y bueno, eso siempre nos gusta hacerlo de manera presencial. Y bueno, y también en cuanto a las temáticas que se abordan, las salas han ido variando a lo largo de los años, en este año tenemos siete salas simultáneas, y además incorporamos un taller sobre la discusión del rol de la mujer en las ciencias agropecuarias, que también nos parece una temática que es importante para abordar. Esto se ve cada vez más dentro de las dos carreras de agronomía, de veterinaria, que hay muchas mujeres abocadas a esta tarea. Sí, particularmente, por ejemplo, en el caso de la carrera de veterinaria, desde el 2018 están ingresando más mujeres que varones, y eso obviamente va modificando el perfil de los estudiantes y las estudiantes que permanecen en la universidad, y son carreras que históricamente han sido con mucha presencia masculina, digamos, y eso ha ido cambiando, entonces, bueno, también hay discusiones que dar en torno a eso. El acto inaugural de estas jornadas en ciencias agropecuarias se realizó aquí, en el anfiteatro 2 del pabellón 4 de nuestra universidad. Contó con la presencia de representantes, tanto del Colegio de Médicos Veterinarios, como de Ingenieros Agrónomos de nuestra provincia de Córdoba. A ellos les consultamos sobre los grandes desafíos del sector en la actualidad. Primero, agradecerle a la Facultad de Río Cuarto que abre sus puertas para festejar un día tan importante que lo deje para los agrónomos y los veterinarios. Creemos que la capacitación no termina solamente en la Facultad, sino sigue, y ahí está la gran problemática de que muchas veces no se puede acceder, y la Facultad de Río Cuarto, como muchas facultades, está abriendo sus puertas para que el colega, que una vez que se reciba, pueda volver y hacer cursos. Así que, para mí, esto que está haciendo la universidad hoy día, que en este contexto, es muy importante. ¿Cuáles son aquellos objetivos en donde está centrado el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba? Bueno, darle valor a nuestra profesión. Creemos que, como Colegio Médico Veterinarios de Córdoba, tenemos la obligación de valorizar al profesional que trabaja en nuestra tierra. Recién menciona este voz la soberanía alimentaria que existe acá en Córdoba, en Argentina. Creo que se lo ha dejado de lado el veterinario. A lo mejor hemos perdido la silla nosotros, de una forma de decir, vulgarmente, como lo tomamos nosotros. Pero bueno, queremos darle el valor que se merece. Y eso también lleva, sí o sí, a la capacitación. Por eso creemos que el Colegio Veterinario tiene que estar articulado con todas las facultades de la provincia y poder unirse y poder proyectar a un colega que puede estar integrado en esta nueva sociedad que exige otras cosas. Exige el bienestar animal. Hoy en día se habla del bienestar animal y está muy bien que se hable. Entonces, tenemos mucho desafío y el principal es dar el valor al veterinario. Nosotros como Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba nos parece sumamente importante participar en estas jornadas que se hacen año tras año tras año en la cual es un medio más de capacitación hacia todos los graduados. En este caso es una interrelación entre nuestra universidad, bueno, en el caso mío yo soy hijo de esta universidad, con los graduados que ejercen su profesión en distintos ámbitos. Así que a nosotros nos parece de suma importancia participar en estas jornadas. ¿Cuál es el panorama del Colegio de Ingenieros Agrónomos que ven sobre la realidad que estamos viviendo, sobre todo desde el sector agropecuario? Bueno, nosotros obviamente que estamos viviendo un momento difícil, también es difícil para nuestros colegas, pero nosotros permanentemente ponemos nuestro granito de arena, con lo cual logramos que año tras año la producción de nuestro bendito país sea mayor, con lo cual colaboramos de algún modo en la solución a este tipo de crisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!